Buenas noches, en relación al encuentro de hoy con Medeja, primero el esfuerzo es algo que hay que agradecer a los jugadores, se entregaron perfectamente bien, creo que la postura del plantel siempre fue insistir hacia el frente, buscando en un momento dado obtener resultados, tuvimos varias oportunidades, muy buenas oportunidades, a lo mejor no tuvimos esa fortuna de capitalizarla, pero sin embargo creo que siempre fue la idea de buscar ser contundentes, atacar por los costados constantemente y desde luego que no fue ese marcador que hubiéramos deseado. Por parte del encuentro que viene contra el equipo de Tapatío, perdón, el encuentro clásico de Tapatío, es evidente que si vamos a tener algunas ausencias durante toda la semana, para no contar con nuestros jugadores, por estar en la selección, esto desde luego que nos va a afectar un poco en lo que es el funcionamiento, buscaremos la forma de poder, como se llama, remediar esta situación y esperemos que en la selección, pues sepan en un momento dado entender la postura que tiene el equipo de Chivas de apoyar a la gente de la selección, pero también que enfrente tenemos un encuentro sumamente importante, hoy día hicieron un gran esfuerzo, hay dos jugadores con ciertas molestias que son seleccionados, esperemos ahí que tengan la atención médica pertinente, sobre todo para recuperarlos, a final de cuentas yo creo que no van a trabajar ni allá, ni van a trabajar acá tampoco, pero bueno, estaremos ahí monitoreando a ver cuáles son las actividades que están realizando, para poder saber cómo complementar el trabajo en lo que resta de lo que es la próxima semana. Gracias Federico, ahora le damos el turno a José Manuel Garrido, de Marcos Claro, Chivas, pregunta por favor, buenas noches. Gracias Fer, buenas noches, profe, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Venga profesor, ahora que se viene la pausa, no sé si valdría de su parte, si se lo planteó, ahora que hay esta pequeña pausa, una pequeña evaluación de lo que ha sido su gestión profesor en el de nueve partidos, si bien se han ganado cuatro y solamente se perdió muy poco, solo se perdieron dos, desde acá, desde el sector de la afición básicamente profesor, que se manifesta en redes sociales y todo tipo de cosas, queda la impresión de que la gente no está en todo satisfecha con el funcionamiento, pero los resultados dicen otra cosa, los resultados dirían que el equipo va caminando, usted considera profesor que el equipo ha caminado conforme a la expectativa y entendiendo su idea, y sobre todo profesor, que en este caso el fin está justificando los medios profesor, y preguntarle también si cabe, perdón Fer, el tema de Beltrán, que lo vimos 30 minutos en selección, y el día de hoy, pues ahí poco a poco viene regresando a su equipo, profesor, gracias. Sí, cómo no, mira, en relación a la valoración, yo creo que eso es una valoración que hacemos día con día, internamente, pero la valoración siempre va a ser hasta el último, acuérdémonos que Chivas no ha ganado, o no calificado en las últimas etapas, o en los últimos torneos, y creo que hoy día es una prioridad la calificación, jugar bien o jugar mal va a depender de cómo se vea y de quién lo vea, porque son muchas circunstancias, son muchos factores que pueden estar interviniendo, consideramos que lo que se viene llevando hasta el momento con los puntos, y buscando esa ansiada calificación, creo que vamos por un camino correcto, yo creo que el día de mañana buscaremos a lo mejor algunas otras alternativas, hoy afortunadamente estamos también recuperando jugadores como Saldívar, que no estaba participando por un desgarro que tuvo anteriormente, había que darle el ritmo adecuado, Uribe Peralta está en mejor forma, mismo Beltrán, como lo mencionas tú, que venía de la cuestión del post-COVID, que empieza otra vez a retomar ese nivel, y día con día se irá, como se llama, tendrá la posibilidad de estar teniendo mucho más participación, como el día de hoy lo tuvo, entonces creo que vamos por muy buen camino, en mi forma de ver, estamos con esa posibilidad de la clasificación, día con día trataremos, y buscaremos hacer las cosas de la mejor manera para satisfacer a nuestra gente, entonces yo creo que nuestra gente, creo que debe de saber que después de cinco torneos que no ha calificado Chivas, creo que hoy día es una de las prioridades, y estamos en esa búsqueda, y se va a ir logrando, el equipo está teniendo más sustento, está teniendo muy buena presencia en cualquier cancha, se presenta y trabaja de la misma manera, hoy también hemos podido realizar cambios que a lo mejor antes no teníamos, hoy día le vamos dando más volumen de trabajo a todo el plantel, creo que esto nos va dando la tranquilidad, acordémonos también que hoy no participó Sepúlveda por viajar con la selección, que no está Molina, que es uno de los pilares de ese, los dos son pilares de ese plantel, entonces hoy día las ausencias de estos dos elementos que son fundamentales, hoy día no se sintieron, y esto nos da esa tranquilidad, y nos deja muy claro que el camino que se va recorriendo va siendo muy positivo. Gracias, Chema. Ahora le damos turno a Juan Manuel Valdés, ¿están por ahí? Buenas noches. ¿Se da la pregunta? ¿Vario? ¿No? No vino. Vamos a paso a Omar, ¿están por ahí? ¿Están por ahí? Gracias, adelante. Estamos. Profesor, buenas noches. Séptimo partido de tres en el torneo que Guadalajara no anota, te tocaron de esos siete, te han tocado cuatro aquí, ¿qué pasa con el equipo? ¿No están generando lo suficiente? ¿No es contundente? ¿O qué pasa con Guadalajara y por qué anota tan poco en este torneo? Bueno, eso me pasó desde que llegamos nosotros. Creo que las primeras opiniones que escuchamos de que el equipo no anotaba, no tenía gol, y posteriormente ha estado anotando en todos los encuentros. Hasta ahora no se anota en esta ocasión. Oportunidades creo que las tuvimos para poder realizar y ser muy efectivos en ese sentido. Pero yo te comento, creo que es algo que estamos elaborando constantemente. Estamos buscando la posibilidad de la anotación. Estamos generando, o sea, jugamos con cuatro elementos siempre hacia el frente, que el día de hoy lo vimos, Antuna, Macías, Conejo y Virzuela. Y después en un momento metimos a dos elementos más, que fue Uribe Peralta y lo que es Aldíbar, buscando precisamente tener esa fortaleza en esa parte del cierre de este encuentro. Y yo creo que estamos en esa búsqueda, ¿no? Yo debo de tener paciencia, y debemos de tener paciencia, que las cosas se van a ir dando. Y conforme avance el torneo, con esa posibilidad de clasificar, pues creo que para nosotros una parte del objetivo que se pretende para la institución es esa clasificación. Y vamos a ir fortaleciendo a todos los elementos en la zona de ataque. Gracias, Mario. Ahora le damos el turno a P.A. medios, Omar, buenas noches. Gracias. Omar? Siente tu micro, Omar. Ah, pero pensé que ya lo había activado. Profesor, buenas noches. Buenas noches a todos. Profesor, en cuanto a la meta de clasificar, yo quería hacerle una pregunta, porque yo ya he escuchado debate y ya estoy en varios equipos. La racha sin clicuilla se corta una vez que se logre, ya sea por medio de los primeros cuatro, por medio de la refresca, llegar a los cuartos de final, o ya se considera romper esa racha para ustedes en sus metas, el simplemente llegar a una refresca, aunque esta no se superara. Va a depender de cómo se puede estar observando, ¿no? Ahorita el objetivo que estamos buscando es clasificar dentro de los ocho, ese es uno de los objetivos, y sabemos que la cuestión de la repesca es dentro de los doce, sin embargo, creo que nuestros objetivos van mucho más allá, y sobre todo también pensando en que también llegamos con pocos puntos, que ahora hemos hecho más puntos en esta etapa, en donde el margen de error a lo mejor era más complicado para nosotros, sin embargo, creo que vamos logrando el día con día esa opción, y avanzando con esa posibilidad de entrar dentro de los ocho equipos como mínimo. Entonces, lo repesca va a ser una circunstancia, ¿no?